... Este fin de semana finalizará el torneo mundialito Las Condes Sub-10... ...que se disputa en el Estadio Municipal de la Comuna. Solo 4 de los 32 colegios participantes siguen en competencia. Se trata del Colegio Verbo Divino, representando a Brasil. De Soutercross, que defiende a Ghana, Calasans con Uruguay y Colegio Alemán con Alemania. El sábado a las 16 horas, Brasil y Ghana y Uruguay con Alemania jugarán las semifinales. Y la gran final se jugará el domingo a las 11 horas. En el Mundialito Las Condes 2014 participan 32 equipos... ...que representan a todos los países que toman parte de la Copa del Mundo de Brasil 2014. ¡Suscríbete al canal!